¡Ah! No, no lo di Vamos a poner contra... Takashank Contra giro ¡Oy! Entron todos ¡Perra madre! Me quedé vendidísimo ¡Nice! 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 ¡Probar tiempo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Escucho, gente para... ¡Ah! Ok, abren mi... Vale, vale Espérate tenemos espacios y tenemos espacios mide van para creo están en mitad están arriba del muro no está arriba de momento el muro creo que lo bajó en corredor como como el hombre ya está se murió en cura el hombre por el hombre aquí cura el hombre soy el único que cura hay una y muy bien ocurren 15 buena strom al mismo lo tocó tocó para hacerle el espejo el mirror match no tengo cura no dan los tres de quitan la otra va a estar en el respawn está en esta larga de aquí acuérdate que tú siempre vas a ver muro muro de un 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 lo que lo estará reventando vale vale es que es que iba a ser muy roto por eso le está brontando pero creo que la estereotona por acá ok tan tan bueno los dos los dos están tocadísimos ya están no no Buena, mate a Nali Ahí estamos ¿Postamos a la final, no? Sí ¿Qué tal? Mon, concentrada Escúchame, este era vas a tener que encarrearlo ¿Por qué? Me petó la PC, estoy reiniciando Ok, primera ronda puedo Primera ronda lo puedo intentar Pero ya, nosotros ya sabemos cómo jugamos Ustedes son humos, yo simplemente tenía que ser entry O sea, no soy tan esencial Carnalito, carnalito, planta Vaya la pel Hay uno aquí Mon, cuando te digan ve, ve en corto No te esperes Trate de matar, trate de matar O que mueras, si ya está Bueno, tienes razón porque ya era complicado Ya era tenía toda, pues, piqueada Hemos perdido dos, pero aunque sea ya Podemos ir más organizados Me matan Tere, tere, tere Bueno Acá, atrás tuyo, atrás tuyo Dos segundos Cuidado, acá Sigue distrayendo, sigue distrayendo Sigue distrayendo Pobrecito el Axtrox Acá está, acá está uno El problema es que acá también me pusieron estrella y la activaron No, voy volotando Uy Uy Pate Ya Armar, maestra Uy, perra madre, 111 jet Ah, perra madre Los dos Como demonios Pero tenemos que comarlos Perra madre En la siguiente se jugará Ghost No, 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 tú vete por el otro lado Bueno No, no le da tiempo No, no le da tiempo Sólo A la cuatro, el cuatro Los en larga Yo Te pongo el humo Hay tres, vi tres, cuatro personas Bueno Bueno Y se ultea Yo, yo soy muy agente Y nunca me ha Ceball aquí con la equis y yo no está aquí no pero ahí no eso se deja escondida cuidado cuidado de un poquito más cuando esté cubriendo a alguien no te asumes no puede ser como que le ha dado su navarra si le ha metido 5 la probablemente y se hizo lo que se pudo bueno debe haber de haber avisado ahora para subir puntos y 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 Gracias.